Estamos fin de mes y el pago de los arriendos se acerca. Arrendatarios de locales comerciales manifiestan su preocupación, puesto que las ventas han estado muy bajas debido a la situación emergente que atraviesa el país. Ellos aseguran que no cuentan con los rubros necesarios a cancelar y que los propietarios de los mismos hasta el momento no les han comunicado si les darán o no alternativas de pago. Yo casi pago $450. ¿Cómo han estado las ventas en estos tiempos? No ha habido como trabajar. Prácticamente no sé cómo iremos hacer para cancelar los arriendos que debemos de todos los meses a fin de mes pagar. Nosotros cuando conversamos con la señora, la dueña de aquí del local, pues le habíamos ya manifestado tanto a la señora dueña de aquí del local como del lugar donde nosotros vivimos y les habíamos puesto en consideración obviamente la situación en la que estamos atravesando todos. Realmente no hemos tenido aún una respuesta. Arrendatarios piden a los propietarios que tomen conciencia por la situación que se está atravesando y que se les facilite alguna forma de pago. Las ventas muy bajas. Obviamente por la restricción que hay, pues no ha habido ventas. Se ha llegado a un momento pues que, de todas formas, nuestra familia necesita alimentarse. De vez en cuando necesitamos lo que es medicación. Y obviamente para poder suplir esos gastos no nos ha quedado otra opción que aunque sea a media puerta abrir el local. Todavía no nos han dicho nada. Estamos esperando a ver qué pasa, pues que termine todo esto, a ver si nos van a cobrar el mes o no nos van a cobrar todavía. Los locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad, la mayoría se encuentra cerrados, a excepción de los que ofrecen víveres, medicamentos o accesorios de limpieza y desinfección. Para Mundo Visión, Carola Gila.